En relación con el caso del ex gobernador León, quiero decirles que parte de la cooperación judicial que hemos hecho con los Estados Unidos ha sido desde el primer momento asegurar que León cumpla con la justicia en Colombia. Es decir, no hay ninguna inmunidad territorial en los Estados Unidos para que León no responda frente a las 20 imputaciones de cargos que está haciendo la Fiscalía General de la Nación sin perjuicio de las restantes compulsas de copias que ya obran ante la Fiscalía Delegada ante la Corte. Esto significa que la imputación del fiscal León se va a llevar a cabo frente a los 20 delitos que le han sido imputados se estaba tramitando una solicitud a medicina legal que ya ha obtenido el fiscal de conocimiento la experticia respectiva para solicitar de inmediato ante el juez de garantías el señalamiento de la próxima audiencia que debe contar con la presencia de León sin perjuicio de que el ex gobernador León deba atender los requerimientos que la justicia americana pueda hacerle a él. Por eso en el comunicado que yo quería leer el martes pasado pero que por esta adversidad que tuve no fue posible se decía expresamente que en el caso de León no habrá impunidad y esas palabras fueron escritas a dos manos entre las autoridades americanas y las autoridades colombianas. Todo ello sin perjuicio, como lo dijimos también en el comunicado sin perjuicio de que León pueda llevar a cabo un proceso de inmunidad parcial a través de un principio de oportunidad que estamos valorando bajo dos principios fundamentales que se pueda establecer toda la corrupción del departamento de Córdoba toda en la que él haya tenido protagonismo y segundo que se indemnice el daño patrimonial causado a ese departamento.